Raquel alaga a Wendy Guevara y le dice que ella ganará la casa Pues bueno chicos, el día de hoy como estamos viendo aquí en pantalla Se puede ver como Raquel Vigorra toma la batuta y dice Yo considero a Wendy Guevara una reina Ella es la persona más real, más sincera, más genial de toda la casa Ella no necesita caretas, ella no necesita estrategias Ella no necesita nada para sobresalir en la casa de los famosos Ella le mete de todo, empeño, corazón, lágrima, risas, de todo le mete Y simplemente por eso creo que ella debe de ganar esta casa de los famosos México Eliminar a todos y no dejar a ninguno adentro Evidentemente Raquel tiene este punto de vista Debido a que Wendy Guevara siempre se ha aportado a la altura Pero aquí viene lo indiferente Niurka hace momentos la atacó y le dijo que no, que se deje de hacer Ya saben qué, tonta en pocas palabras Y que se ponga a jugar, que le diga cosas a Raquel Que se le vaya encima a Jorge Que ataque a Apio, que le diga traidor Y o sea, pues si no es su juego Y aparte de eso, Wendy Guevara es muy inteligente El juego de Wendy está más que obvio Ser ella Y todos sabemos que a Wendy también le falta Esa chispa de furor que la demostró Cuando la dejaron pues tomar, pasarse de copas El día de la nominación No, es cierto, el día de la fiesta Su primera fiesta de ella Fue cuando ahí descubrió su verdadero ser En cuanto a un poco más subidito Y por eso Niurka la atacó Porque no demostraba eso Eso quiere decir que Raquel está lagando a Wendy Guevara Para demostrarle que ella puede ser la mejor Y terminar ganando esta temporada Suscríbete, comparte, dale like Nos veremos, chao, chao